Bueno, ya a 1 y 25 de la tarde. Hoy me ha pillado el toro de todas, todas. Pero bueno, no tengo datos del COVID actualizados. De momento no están los datos de la jornada. Si llegan os los daré, aunque tengamos que echar aquí la sobremesa, por decirlo de alguna manera. Vamos a irnos hasta Villa Martín con protagonistas, en este caso con un establecimiento como Electro Chollo, que queremos conocer cómo se va adaptando a las circunstancias, a la actualidad, a la novedad, al COVID, que en las tiendas no pueda entrar mucha gente, que hay que tirar más de redes sociales, que hay que tirar más de internet y demás. Vamos a escucharlo a un negocio que ya está más que consolidado en nuestra comarca de la sierra y con una importancia vital para la misma, Electro Chollo. Bueno, pues estamos aquí en Villa Martín, en el Policía Industrial Chaparrás. Estamos con Juan Galindo, responsable de la tienda de Electro Chollo, aquí en Villa Martín. Buenos días, Juan. Hola, buenos días. Los electrodomésticos, otro de los sectores que también están viendo afectados por la pandemia, ¿no, Juan? Evidentemente. Y tenemos que tener en cuenta también que el tema del cierre perimetral nos está haciendo daño, porque al final no tenemos el público de calle, o que tengamos la página online. Y, claro, nuestro sector y, sobre todo, la importancia de nuestra tienda es la exposición y el producto de calle, el producto que pueda ver la gente, que es lo que nos diferencia de las tiendas online. Y es lo que no queremos que se pierda y es lo que no queremos que llegue a perderse nunca, porque es el trato físico y diario y cotidiano con la gente. Bueno, pues, claro, lo que me está comentando es que vuestro rasgo de diferencia es que la gente viene, es atendida profesionalmente y personalizadamente, y además puede ver todo tipo de electrodomésticos, ¿no? Efectivamente. Eso es lo más importante. El trato humano, el físico, el que la persona se atendía, que podamos explicarle la diferencia de un aparato a otro, amén del precio que siempre seguimos dando y, sobre todo, el servicio. Y respecto al tema del COVID, ¿la gente se siente un poquito más reticente a la hora de venir o llama o cómo va diciendo la gente? Hombre, hay de todo un poco. Hay gente que no tiene problema a la hora de venir, hay gente que lo hace por la página online, hay gente que también la atendemos por WhatsApp, que ya nos estamos habilitando a todos los sectores, por Facebook, en fin. Nosotros intentamos de tener todas las vías abiertas para que el que necesite algo, pues, que no tenga ningún tipo de problema a la hora de comprar o de ver el producto. Imagino que online sí se habrán aumentado las ventas por el hecho de que mucha gente no se atreve a salir de sus casas o cuando tiene una necesidad o llaman, mira, que me necesito esto, que me puede aconsejar. Y aunque sea por teléfono, vosotros mismos lo vayas aconsejando y piden el producto, ¿no? Pues la verdad que sí, ahí has dado en el clavo. Aparte de la tienda online en sí como tienda, como nosotros somos un comercio de a pie, del pueblo y para pueblos, la historia es que la gente ve la página online y nos llama y nos pregunta, los asesoramos, pues, de ver las imágenes, que no es el hecho frío de ver una página online y picar un producto y comprarlo. La gente, como nos conoce, nos llama y nosotros lo asesoramos. Y a veces les ayudamos o los inclinamos hacia un lado o a otro, dependiendo cómo creamos que son sus necesidades. El Torsoyo ya es un referente aquí en la comarca, en el tema de electrodomésticos y de pequeños electrodomésticos, porque lleváis ya varios años aquí instaurados en la comarca, ¿no? Pues desde 2007. Pues ya 14 años. 14 años, para 14 años vamos. Y la verdad es que creciendo poco a poco y cada vez dando más productos. Ahora acabo de incorporar, que aprovecho. ¿Están viendo en cámara la colchonelilla y muebles? Efectivamente, la colchonelilla. Ya llevamos tiempo trabajándola. El tema de los muebles lo hemos incorporado hace muy poquito, con muchas ganas y creyendo que puede funcionar, porque vamos a dar una calidad acorde con lo que creo que demanda el público. Lo que está intentando, me imagino, es que el que venga a Héctor Sollo, aquí al Político Industria Chaparral, encuentre desde, por decirte algo, desde un secador de pelo a un corchón, a un mueble de cocina, a un mueble de estudio, a un mueble de espacio, lo que sea, ¿no? Todo. El que necesite peinar, sé que se peine, y el que necesita mueble al piso, con el mueble entero. Digamos, de electrodomésticos, de colchonería, de sofá, que también tenemos. O sea, que ahora mismo, la casa se puede equipar dentro de nuestro sollo. Eso, tú entras por aquí y te sales con la casa equipada. Y de hecho, ahora, por ejemplo, también aprovecho y recalco una pública, además tenemos con vosotros, que hasta el día 30 tenemos un descuento con la marca FLE, que llevamos unos meses trabajando fuerte, y en esta ocasión lo que estamos haciendo es quitar el IVA, el IVA al cliente, y ahorita pueden aprovechar. O sea que... ¿Es una forma de ayudar al consumidor? Porque siempre se ahorra, siempre hay un dinerito que se está ahorrando, y en tipo de pandemia no es poco. No, 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 no es poco. Llevamos un tiempo haciéndolo con FLE, nos están apoyando, la verdad que sí, y llevamos unos meses sacando... Bueno, le estamos sacando a ellos todo lo que podamos para dárselo al usuario final. Nosotros no nos quedamos con nada. Nosotros lo que intentamos es que la calidad tenga el mejor precio posible, y esa es nuestra lucha día a día. Y además también tenéis la oportunidad de que lleváis los productos a domicilio, tenéis el camión que está todo... Nosotros lo vemos, estamos todos los días en la carretera, y damos fe que lo vemos todos los días por la carretera, para acá y para allá, por todas las partes de la sierra. Sí, eso es fundamental. Nosotros no trabajamos con ningún tipo de agencia, el camión es nuestro, la atención es personalizada de trabajadores nuestros, son de la plantilla, y son unos más dentro de la familia del Estorchoy, y estamos por la mejor labor que podemos, porque al final el cliente lo que necesita, aparte de precio, es en servicio. Bueno, pues muchas gracias por atendernos. Esperemos que ni el CERI premetral, ni las medidas no esenciales, ni nada, sino podáis seguir ofreciendo un producto que es bueno, y barato y de calidad, y estáis muchos años aquí en la Sierra de Cádiz, ofreciendo lo que estáis ofreciendo. Muchas gracias, y gracias a vosotros también por estar aquí haciendo la boca 6. Pues nada, desde aquí desde el primer de Estorchoy a Parra, con el Estorchoyos, con Juan Galindo, responsable de la tienda del Estorchoyos, el que necesite algún tipo de electrodoméstico, no tiene nada más que hacer el cárcel, que será atendido profesionalmente y personalmente por gente encantadora. Y de aquí pues nos vamos hasta otro lugar. Muchas gracias a los compañeros y también a el Estorchoyos, como siempre nos tratan. Bueno, para nosotros es un placer hacer la labor que dice nuestro amigo de Estorchoyos, que hacemos. Bien, tengo los datos COVID, pero me van a matar, me van a matar. Estoy aquí, que ya me va a dar algo, porque ya me iba en el programa sin poderlos dar, y ahora me toca pues analizarlos en directo. Me encanta el directo, pero necesito dos minutos para analizarlos. Necesito por lo menos algo, que me dé tiempo a ver, a ver la evolución en los diferentes pueblos. Bueno, lo vamos a hacer sobre la marcha. Les pido disculpas si cometemos fallos de antemano. en la comarca de la sierra se han notificado hoy 41 casos más. Es la cifra más baja en la última semana. 41 casos nuevos en la sierra, la cifra más baja de toda la última semana. Por tanto, me pone contento. Para irnos, para irnos me pone muy contento. Todavía no nos vamos, pero me pone contento. Eso supone que tenemos 990 casos activos, 63 menos que ayer. Bien, otro dato positivo. Se notifican pocos nuevos casos, 63 menos que ayer en cuanto a casos activos y la tasa baja, obviamente, de 911 con 1, que la teníamos, a 856 con 6. Es decir, 54,4 puntos en un solo día. Bien, de los 990 casos activos, 435 se han diagnosticado esta semana, 555 en la anterior. Es decir, esto empieza a evolucionar positivamente. Esperemos que sí. De seguir así, pues podríamos bajar en torno a un 13% más o menos la incidencia en una semana de seguir igual. Si conseguimos bajar, pues muchísimo mejor. ¿Cómo analizo los datos de los pueblos si todo esto ha salido tan rápido? Bueno, pues lo vamos a intentar, lo vamos a intentar. Por encima, por lo menos, por encima y mañana os lo traigo más detallado. Puerto Serrano tenía 284 casos activos ayer. Hoy tiene 261. Bien, empieza a bajar en Puerto Serrano. Ubrique estaba bajando. Ayer tenía 248 casos activos. Hoy, 230. También sigue bajando. Bien, otro dato positivo. Otro con problemas, el bosque. Ayer ya tenía 45 casos positivos. Hoy, 41. También baja. Es decir, los tres pueblos, junto a Alcalá del Valle, que ahora os lo digo, cuatro, podemos decir, sí, directamente cuatro, porque Alcalá del Valle ayer tenía 96 casos activos. Hoy tiene 79. Es decir, los cuatro pueblos con mayores problemas hasta ahora en cuanto a datos COVID en la sierra, los cuatro hoy, por lo menos, ya muestran bajadas. Esperemos que esté comenzando la salida, ¿no? Para ellos. Luego teníamos tres pueblos que empiezan a tener problemas, tres, cuatro pueblos que empiezan a tener problemas interesantes, bueno, interesantes, malos, pero importantes, más bien que interesantes. Y vamos a verlo. Villa Martín, 156 casos positivos tenía ayer. Hoy, 144. En Villa Martín, yo me esperaba subidas. Con lo cual, positivo también. ¿Quién más? Pues, el caso de Benaocaz, seis casos positivos. Hoy, siete. Sube un poco y sobrepasa la barrera de los mil. Es verdad que el municipio es menor de 1.500 habitantes y que habrá que esperar para ver las medidas que se tomen el jueves. No es automático como en el resto. Pero bueno, me quedan dos municipios con problemas importantes. Tres, si tenemos en cuenta que también han subido de los 500. De momento, todos los que tienen problemas importantes han mejorado. me queda espera, bornos y algodonales. Vamos a verlo. Espera, hoy notifica 38 casos, ayer 33. Sube un poco. Es de los que sube. Y además roza ya los mil. Es decir, espera que no tiene ahora mismo ninguna medida. El jueves podría tener cierre perimetral casi seguro y podría tener incluso cierre de negocios si sigue este camino. Porque roza los mil. Subida para esperar. Y bornos que nos preocupaba mucho porque ayer duplicó. Ayer duplicó. Ayer pasó de 31 casos activos a 63. Hoy nos preocupaba ver qué pasa en bornos. Pues bornos hoy de 63 baja a 59. Es decir, también tiene un día positivo. Por llamarlo así. Bien. Los que tienen menos problemas, ¿cómo está evolucionando? O los que no tienen problemas excesivos. Pero hay que verlo. Arcos. Pues Arcos pasa de 60 casos activos ayer a 65 hoy. Es decir, sube. Se mantiene ahí en una tasa no mala. No tiene nada que ver con los pueblos que hemos hablado antes. Una tasa de 210,9 Arcos y 65 casos para un pueblo tan grande como Arcos pues son pocos. Pero va subiendo. Va en aumento. Algodonales hoy notifica que tiene un caso activo más que ayer. Ayer tenía una tasa de 544 30 casos activos hoy tienen 31. Es decir, su tasa se va a 563. Algodonales si sigue así el jueves también podría ser cerrado. Prado del Rey ¿qué sucede con Prado del Rey? Pues Prado del Rey hoy lleva varios días dándonos disgustos de subidas pasó de 8 a 11 a 12 a 15 hoy a 14 o sea que por lo menos no sube más baja un poquito y eso hace que su tasa se vaya a 250,4 esa es la tónica general el resto pues más o menos similar ayer teniendo en cuenta también que estamos hablando de municipios con mucha menor incidencia os daré los detalles mañana si quieren nos explayamos con todo esto ya aprovecho para deciros rápidamente porque es que hoy voy sin tiempo total que el porcentaje de vacunación sigue subiendo a nivel estatal ya tenemos al 7,2% de la población global con las dos dosis y al 19,9% con al menos una dosis rozamos el 20% en Andalucía es el 22,8% el porcentaje de las personas que tienen al menos una dosis yo os hablaba de Prado del Rey pero vamos a irnos hasta esta localidad antes de finalizar para hablar de las actividades de las jornadas fundacionales y del día de la romería además del día del libro vamos a escuchar a nuestro compañero Juan Manuel López que está en Prado del Rey con la delegada para explicarnos bueno pues estamos ahora en Prado del Rey estamos con su teniente de arcada Isabel Blanco Isabel buenos días hola buenos días que tal estamos en Prado del Rey hoy porque una de las fiestas por antonomasia o de las festividades por antonomasia de Prado del Rey es San Isidro de Labrador y con las jornadas fundacionales que este año por el tema de COVID va a cambiar un poquito la cosa ¿no? pues sí porque la semana fundacional está prevista para hacerla a finales de este mes pero como la circunstancia pues y la evolución de la pandemia pues nos aconsejan pues hemos decidido relegarla a la romería o sea que serían la semana fundacional se celebraría los días del 14 15 de mayo en eso en ese fin de semana y aunque también haremos algunos actos relacionados con la romería la semana fundacional pues un poco consiste en en celebrar pues el día de nuestra fundación que fue un 29 de abril como digo en este caso pues lo hemos relegado entonces pues se nombrarán al día del poblador se hará también un concierto de la banda de música en nuestro pueblo se presentará un libro sobre las recreaciones históricas también un concurso que de fotografía y dibujo que para para celebrar este día hemos programado pues entonces se entregarán los premios en fin todos los actos que están preparados para final de mes pues lo hemos pasado a ese fin de semana pero además pues como no podremos celebrar la romería como nos gustaría y como ojalá el año que viene pues las circunstancias sean diferentes pues se hará la misa romera en la plaza de la constitución y también pues habrá alguna actuación controlada sobre sobre el flamenquito un poquito de para recordarnos lo que cante de la tierra cante de la tierra claro para eso para para recordarnos que bueno que aunque estemos en esta circunstancia pues hay que ponerle un poco de alegría pero siempre con cultura segura siempre con guardando todas las medidas de seguridad el aforo limitado entre butacas preasignadas en fin todo lo que lo que debe hacerse para que no para bueno para controlar para evitar contagios exactamente no nos cabe duda que viniendo desde desde el ayuntamiento están haciendo una labor incansable y sobre todo lo que normal nos llama la atención es la imaginación que le ponen a todos los actos y de a veces ríos porque sabes que lo que estoy diciéndole la imaginación que le ponen a todos los actos que realiza y me imagino que estas jornadas fundacionales con este fin de semana donde vaya a concentrar todos los actos no será menos bueno pues eso así es lo que vamos a hacer porque la vida sigue la vida continúa no podemos esto no nos puede parar completamente pero mientras que hagamos las cosas bien hagamos las cosas controladas y sabiendo hasta donde podemos llegar pues se puede hacer de todo que hay que echar más imaginación y trabajar más pues sí pero bueno para eso estamos aquí nos ha tocado esta época nosotros tenemos que adaptarnos igual que toda la población pero no nos podemos negar a vivir vamos de alguna manera como digo siempre dentro de los límites que nos marca la normativa vigente pues estamos seguros de lo que tú lo que has comentado esa misa romera esos concursos que voy a hacer con todas las medidas de seguridad que hay que tener con el tema del COVID pues se llegarán a buen puerto además de las jornadas fundacionales también estáis preparando la semana del fomento a la lectura ¿no? Sí con motivo del día del libro que es el 23 de abril pues hemos hemos realizado ya algunas actividades como ha sido la actuación el viernes de Sheila Blanco que es una compositora pianista que fue espectacular porque nos enseñó un poco como las poetisas de la generación del 27 las olvidadas ¿no? y con su magnífica voz y y con un dominio del piano tremendo pues la verdad que nos dejó a todos tanto en el instituto que a los que accedieron como al público general pues nos dejó maravillados y bueno nosotros lo que nos interesa con el fomento de la lectura es llegar sobre todo a los más jóvenes y lo hacemos a través de 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 estas actividades que son musicadas ¿no? y pero también con una charla coloquio a través del centro de las letras andaluz de las letras con Fernando Lobo que es un cantautor que va a ir también al instituto para tener una charla con los niños para que bueno se vayan animando y además tenemos una charla coloquio con los padres y madres de de Prado del Rey los que quieran se tienen en fin como digo siempre una inscripción previa butaca presionada etcétera para fomentar la lectura pero no ya fomentar la lectura en los niños sino fomentar la lectura de los niños con los padres porque creemos que el vehículo principal para que el niño pueda aprender y o se interese por la lectura son los padres entonces hemos querido enfocarlo así este año y la charla coloquio se llama papi mami porque nos leemos juntos ¿no? que en realidad es una demanda que nuestros hijos nos hacen todos los días ¿no? mamá un poquito mamá lee menos por la noche ¿no? pues nos van a dar las pautas principales para enganchar a nuestros niños a la lectura que al fin y al cabo como decimos como leía hoy en no sé en alguna publicación decía que los libros son como las abejas ¿no? como van que son el polen que se va transmitiendo entre las personas ¿no? como la inteligencia la cultura las vivencias ¿no? y pues eso queremos ser un poquito abejas ¿no? para diseminar lo que es el gusto por la lectura en nuestra localidad pues a ver muchas gracias por atendernos porque sabemos que está de reuniones a tope nos costa terrible como todos como de Dupont y como todos es un gusto que muchas gracias por atendernos y viniendo de de Prado del Rey sabemos que la cultura va a tener su sitio cuando llegue que va a hacer pronto y sobre todo con toda la media seguridad como bien dice y con mucha imaginación porque la verdad si algo hay que destacar a lo que estáis haciendo es poniéndonos mucha imaginación y muchas ganas bueno y de aquí Prado del Rey pues nos despedimos bueno y vamos ahora a conocer las previsiones del tiempo en un día que voy acelerado ajetreado al más puro directo directo más puro no no veas no veas cómo se pasa que es que sobre la marcha incluso los datos vamos a ver las previsiones del tiempo qué tal cómo están tiempo inestable que va a más en el día de hoy con chubascos tormentosos en el norte en el este peninsular que irán a más se intensificarán ya de cara a las próximas horas todo ello la razón de toda esta situación la encontramos en las bajas presiones como vemos dominando la península también con aire frío por el noreste peninsular y dejándonos esas precipitaciones incluso con tormenta en zonas de montaña de cara a las próximas horas chubascos tormentosos en el norte en el este peninsular sobre todo intensos en el norte de la comunidad gallega también la cordillera cantábrica en el sistema ibérico en la comunidad valenciana incluso con granizo pequeño y de cara ya al miércoles se irán extendiendo al sistema ibérico oriental también al prepirineo al litoral catalán y balear donde serán intensos y también a últimas horas la entrada de un frente atlántico nos dejará esos chubascos tormentosos en Extremadura y en Andalucía más arrancábamos la jornada como vemos con esa nubosidad compacta en el norte y en el este peninsular con esos chubascos y con menor nubosidad especialmente en el extremo sur ya de cara a esta tarde nubosidad de evolución en el interior con esos chubascos tormentosos en el norte en el este peninsular acumulaciones que pueden superar los 15 litros por metro cuadrado en tan solo una hora en las montañas de Lugo por ejemplo también de Asturias al igual que en el sistema ibérico en Teruel también en la comunidad valenciana en el interior incluso con granizo pequeño y también como podemos observar con menor nubosidad especialmente en el extremo sur ya en cuanto a las temperaturas destienden precisamente en esas zonas de inestabilidad donde contamos con tormenta con valores por ejemplo que no superarán los 15 grados en el Cantábrico por ejemplo en San Sebastián en Santander en contraste con los 26 de Córdoba 23 de Granada de cara al miércoles nubosidad compacta otra vez en el norte en el este tan peninsular también en las Islas Baleares con esos chubascos tormentosos ocasionales con alguna bota en las costas del Cantábrico también en el sistema central de cara a la tarde tenderán a remitir esas precipitaciones en el Cantábrico se intensificarán en el Prepirinero en el sistema ibérico a la espera de contar también con chubascos tormentosos tanto en Extremadura en Andalucía por la entrada de ese frente atlántico en cuanto a las temperaturas destacamos los 18 por ejemplo de máxima en Pontevedra de cara al miércoles 19 en Huesca 21 en Zaragoza 19 también en Bajozo 25 en Córdoba y también en Murcia nada más si quieren más información como siempre consulten en nuestra página web bueno pues ahora sí muchas gracias por su atención nos despedimos mañana volveremos con más información aquí en directo en Canal Sierra de Cádiz hasta mañana ¡Gracias! ¡Gracias!